¿Qué les parece si hacemos algo sencillo, algo aquí con ustedes, con nuestra gente, algo a capela de improvisación? Improvisar. Oye, nada más, que no se te olvide que soy tu padre, ¿eh? Primero, ¿qué te parece si te inventas un tema para improvisación? Los sueños, los sueños es mi pez. ¡Arriba! ¡Alevió, hay que dormir! ¡Alevió, hay que dormir! ¡Icovisados! ¡Venga! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Primero las mamas! Desde pequeñito canto con mi gente, y con el talento de mi madre presente, yo con estos versos voy a presentar, esta batalla que va a comenzar. ¡Eso es mejor! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, princesas! ¡Buenas noches, Rick! ¡Todos ayúdenme con sus palmas! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Con mi talento y mi música! ¡Yo seguiré siendo, siendo siempre música! ¡Tú puedes, tú puedes, Charly! ¡Tú puedes! Yo creo que mejor hicimos, porque no quiero ver cómo mi mamá le haces. Sí, siempre aquí. Yo creo que mis versos no van a durar, mi querido Charly ya no sabe improvisar, sigo pues mi gente, vamos a gozar, sigamos en la fiesta, vamos a cantar. ¡Muchas gracias! ¡Gracias, yo los dejo! ¡Los dejo donde ustedes doy! Solo hay que decirles que luchan por sus sueños, no importa que les digan que no los pueden hacer, luchen por ellos, no importan las mentiras ni las calumnias, al luchar como yo lo he hecho. ¡Los amo! ¡Gracias!